¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Maduel y estamos aquí nuevamente en Tales of Crestoria y tenemos hoy el vídeo de guía de la nueva raid limitada que ya nos viene, que va a ser la raid limitada de elemento tierra con el jefe que se llama Dranzor. Ok, vamos a echar un vistazo a este esquema que preparé y vamos a ver varias cosas, tengo aquí personajes recomendados, pasiva, finisher, hitmakers, incluso preparé dos recomendaciones de Teams por si alguien interesa o está preocupado sobre eso también y vamos a ver muchas muchas cosas así que vamos a comenzar, vamos a hacer un zoom por acá, no está todo también, bueno ya aquí tengo el banner de cómo va a ser, bueno las dos raids que se nos vienen, en primer lugar se nos viene la de tierra que es la que está acá y que se viene el 16 de este mes en unos cuantos días más así que para que ya empecemos a prepararnos y a fin de mes debería venirse ya el siguiente que es de elemento viento así que para que vayan preparando sus personajes de tierra eso y aquí tenemos una imagen de cómo va a ser el jefe está bastante bien impone bastante así que nada más me gusta bueno vamos a comenzar aquí revisando los personajes que recomiendo o a los que les doy una mención especial porque se puede usar bastante pero dejémoslo como mención especial bueno en primer lugar tenemos aquí a Luzger que con Luzger podemos usarlo como, bueno se usa como un debuffer le podemos disminuir la defensa o el ataque al jefe así que va a venir excelente además Luzger tiene bastante ataque así que puede atacar bastante bien y puede aportar a generar cadenas con 13 hits esos 13 hits representan su arte mística en nivel 1 ya sin ningún dupe para que quede claro de hecho todas las artes místicas que revisemos acá en este esquema van a estar consideradas en nivel 1 porque obviamente la gente de free to play no tiene tantos recursos como para estar invirtiendo para gastar gemas y tratar de sacarle los dupe así que es simplemente por eso ya para que lo tengamos muy presente bueno vamos a usar el segundo personaje que recomiendo que sería Kohaku Maid que es muy buen personaje como digo acá para mí puede que sea la estrella de esta raid porque es muy versátil hace muchas cosas como ya lo explicaba muchas veces puede ayudar con curación en área no es mucha la curación pero con este evento podemos mejorar esa curación con el tabla de ascensión puede generar 27 hits con su arte de divine cyber así que viene excelente tanto para iniciar cadenas como para activar pasiva además puede disminuir incluso la defensa al jefe un 10% así que viene excelente y tiene mucho ataque por lo tanto también se le podría considerar un finisher así que es muy completa que si alguien la tiene la recomiendo mucho que la suba a nivel 100 después de ser obviamente pero eso siguiente personaje que es bastante OP es Daws que es el rey de los hitmakers ya es el mejor en cuanto a eso se refiere con su arte mística a nivel 1 puede generar unos 28 hits así que no está nada nada mal y con su arte que se llama Judgment puede hacer unos 12 hits así que tampoco está mal para ayudar a aumentar más esa cadena obviamente él va a rendir mejor si lo centramos en un equipo que se especialice en crear cadena así que ese es más que era su principal función no lo vamos a usar como finisher para nada pero esa es su función así que va a venir muy muy bien después tenemos aquí a Leon Magnus X el personaje que tenemos todavía como banner de personajes exclusivos que es un finisher de fuego como digo es muy buen personaje lo mejor en este personaje es su arte mística que al nivel 1 hace un 288% de daño no lo puse acá pero eso es lo que hace y el de los personajes de fuego es el que más daño hace lamentablemente su arte mística requiere muchos puntos doble requiere unos 280 así que se recomendaría mucho que poder equiparlo con alguna memoria de sazón que lo ayude a ganar más puntos doble se vendría excelente y obviamente él también puede rendir bastante bien si lo centramos en un equipo que se especialice en crear cadena así que podemos combinar perfectamente a Daws con Leon no hay ningún problema vendría excelente muy muy bien después tenemos aquí a Estelle que Estelle ya saben ya es la mejor healer del juego no hay mucho que decir al respecto viene bien en cualquier equipo y en cualquier instancia obviamente tiene muy buena curación a un personaje curación en área tiene muy bien y si la equipamos con su propia memoria de sazón puede aumentar aún más la curación o si le podemos poner una memoria de sazón como la de Kel la que es la memoria de sazón de SSR que podemos conseguir el array de luz también le va a servir bastante porque le puede ayudar a ganar más puntos doble además su arte mística no pide tanto así que está excelente también muy buena opción y en último lugar como última recomendación sería tener a Ruth de Sumer que por el hecho de que puede disminuir la defensa hasta un 20% al jefe y va a durar 4 turnos así que va a venir bastante bien además tiene muy buen ataque así que también está bien bueno vamos a pasar ahora al apartado de las pasivas recomendadas en primer lugar vamos a revisar las pasivas de los personajes SSR ya sé que esto es muy para pay to win por así decirlo porque todavía es muy difícil que alguien que es free to play tenga la pasiva de alguno de estos personajes pero aún así hay gente que tiene mucha suerte de repente y tiene un personaje casi a punto de sacar la pasiva y tiene la duda entre si sacarla o no entonces esto le puede servir tómalo simplemente como un dato curioso más que nada ya después vamos a pasar con los personajes SSR que eso sí son los que más importan hasta el momento claramente pero bueno en primer lugar tenemos aquí a Ray que Ray con su pasiva si la tenemos desbloqueada puede dar un más 20 puntos doble a todos los usuarios de fuego al hacer break a un enemigo ok viene bastante bien en las batallas de Ray y en este jefe obviamente también porque si le hacemos break vamos a ganar unos 20 puntos que no viene nada mal así que está excelente bueno debajo tenemos aquí a Leon X que también se especializa en hacer break al enemigo para dar una bonificación con su pasiva y la bonificación es un 5% de recuperación de salud a todos los usuarios de fuego así que también viene muy muy bien bastante bien ahora pasamos a un personaje que es de elemento tierra a Cress que Cress da un más 15% de recuperación de vida a todos los usuarios que usen espada cuando le hacemos break al enemigo así que tampoco está nada nada mal si es muy buen personaje también muy completo también tenemos a Sophie otro personaje de elemento agua que ella da un más 15 puntos doble a todos los usuarios si se hace break a un enemigo también está bastante bien porque no se limita ni a elementos ni a tipo de arma así que está excelente y en último lugar si está bien tenemos a Ruth Sumer que su pasiva da un más 12% de recuperación de salud a todos los usuarios cuando le hacemos break a un enemigo así que también viene muy bien como digo Ruth está muy completa con su tanto con pasiva con su arte de disminución de defensa así que es muy buena opción pero bueno vamos a pasar ahora a los personajes de rango SR en primer lugar tenemos aquí a Misela Misela es de tipo fuego por lo tanto le podemos sacar bastante más ventaja y su pasiva da un más 11% de defensa a todos los usuarios así que viene excelente además se le puede sacar bastante fácil la pasiva si alguien no sabe cómo le voy a dejar un vídeo por aquí encima explicando un poquito más el detalle lo que son las pasivas ok después tenemos aquí a Ruka y a Vicious que ambos personajes tienen la misma pasiva por eso los puse juntos ok que dan un más 11% de HP máximo a todos los usuarios así que un poco de HP no viene nada mal aunque sea un 11% está bastante bien así que eso son muy buenas opciones después tenemos a Gaius otro personaje de elemento fuego que su pasiva da un más 20% de ataque a todos los usuarios de fuego cuando hacemos 20 hit así que va a venir excelente además el mismo puede generar unos 14 hit con solo un arte también viene excelente y de paso se bustea su ataque un 20% por cierto así que también es muy buena opción si usted tiene que sacar la pasiva la memoria stone no es muy buena o sea porque da probabilidad de críticos por eso recomiendo más la pasiva y en último lugar tenemos aquí a Kanata y a Rondolin que también comparten la misma pasiva que da un más 11% de ataque a todos los aliados bien excelente y pasa igual tanto Kanata como aquí a Vicious que no lo comenté es fácil sacarle la pasiva solamente tenemos que invertir un poco de memoria stone pero eso se recomienda mucho mucho esto cualquiera de estos personajes le va a venir bastante bien en especial los SR así que eso vamos a revisar ahora el siguiente apartado que tenemos déjenme subir va a ser aquí los mejores hit maker ya para el que no lo tenga claro los hit makers son los generadores de combo o generadores de cadena si alguien no ha visto el vídeo de los roles también se los voy a dejar por aquí encima para que los vaya viendo si es que lo quieren claro bueno aquí también vamos a poder ver algunas opciones como finisher de otro elemento que no sea de fuego así que cuando lleguemos lleguemos les voy a comentar bueno en primer lugar tenemos como ya mencioné a Dawes que es el rey por excelencia de los tipo hit maker a su arte mística hace 28 hit y tiene un arte que hace 2 simplemente eso ya lo mencionamos así que está muy muy bien después tenemos aquí a Yuri personaje de tierra que va a venir bien porque su arte mística genera 26 hits y tiene un arte que puede golpear 14 veces así que también está muy bien muy buena opción también después tenemos aquí a Vicious en su versión SSR que con su arte mística puede ser 17 hits y tiene un arte que puede golpear 15 veces también tiene otra que puede golpear 10 veces así que no es nada mal personaje está muy bien después tenemos aquí a Kouakumite también tiene muy buena opción como mencioné su arte normal Divine Cyber hace 27 hits al máximo así que excelente personaje su arte mística golpea 4 veces es bastante meh pero ella golpea bastante fuerte así que da igual después tenemos aquí a Luke que Luke su arte mística hace 20 hits y tiene un arte que golpea 8 veces con su Burning Havok que también es muy buena opción además de elemento fuego después tenemos aquí a Veige el Veige Veraniego que con su arte mística hace 12 hits y con su arte con un arte puede golpear 15 veces también tiene otra que golpea 10 veces así que es bastante similar a Vicious solamente que su arte mística golpea a todos los enemigos así que no va a hacer mucho daño ese es el punto débil de él y aquí tenemos aquí a Leon Oscuro que su arte mística golpea 22 veces y tiene un arte que golpea 4 ya él también se puede usar como Finisher así que si lo tienen a él y no tiene algún Finisher bueno de fuego lo podrían usar perfectamente no hay ningún problema también es muy buena opción y aquí tenemos a Chris que como ya lo mencioné con la pasiva es muy buen personaje su arte mística golpea 14 veces y tiene un arte que golpea 12 también está muy bien y si lo tuvieran también lo podrían usar como Finisher aunque no es un Finisher como tal yo prefiero decirle como un Finisher falso pero bueno también es una opción si es que alguien lo tiene después tenemos a Loido Loido su arte mística golpea 18 veces y tiene un arte que golpea 5 no está mal tampoco obviamente hay mejores opciones pero ahí está por si alguien le interesa después tenemos a Jude personaje de luz que su arte mística golpea 12 veces y tiene un arte que golpea 10 también una opción por si le interesa y en último lugar tenemos aquí a Luzger que su arte mística golpea 13 veces como ya lo mencioné antes y tiene un arte que golpea 7 así que también es otra alternativa como ven tiene bastantes opciones como personaje no puse ningún personaje SR no sé por qué más que nada le vamos a sacar más provecho a un SSR por el hecho de que tiene arte mística simplemente por eso pero bueno vamos a pasar al siguiente apartado que van a ser los Finisher de Elementos Fuego que hay una cosa que me molesta mucho bueno no tanto tampoco pero me molesta un poco el hecho de que los personajes los personajes de Elementos Fuego son la mayoría son Finisher en comparación con otros elementos que están escasos como los personajes de tierra que no tienen ninguno pero bueno así que son las cosas del juego bueno el mejor atacante es por lejos es Ray va a ser Stan tiene 3930 puntos de ataque es bastante el ataque que tiene no por nada el personaje top 3 del juego no por nada su arte mística nivel 1 por cierto hace 259% de daño y golpea 9 veces que está muy muy bien para llevarlo en un equipo pero bueno Kohaku ya la revisamos tiene un ataque de 3600 es mucho ataque su arte mística hace el mismo daño que el arte mística de San solamente que golpea 4 veces vamos a decir muy buena opción después tenemos aquí al Leonex que tiene 3500 puntos de ataque su arte mística hace 288 puntos y golpea 9 veces no está mal golpea no si son 9 si está bien 9 veces estaba pensando en otra cosa perdón lo que hay que destacar de este Leonex es que su arte mística él hace más daño que cualquiera de estos 3 personajes así que EMP también es muy buena opción y en último lugar tenemos aquí a Ray que hace tiene 3400 puntos de ataque su arte mística hace 276 puntos de daño y puede golpear 10 veces así que también es una opción aunque yo lo que recomiendo obviamente es llevar como finisher a Wazan o a Leonex cualquiera de esos dos ya si no lo tienen alguno de estos pueden ir con Ray a lo mejor de hecho cuando salga la Ray limitada van a colocar el banner de Ray como personaje selecto así que si le interesa pueden ir por él ya vimos ya que tiene una muy buena pasiva su memoria stone también está bien la vamos a revisar al final así que eso cualquiera de estos le puede servir no hay ningún problema si es que lo tienen bueno vamos a ver ahora el apartado que todos están esperando el apartado de los team que recomiendo bueno por esta ocasión solo tengo dos equipos ahora lo voy a explicar pero podría haber hecho más pero decidí dejarlos solamente dos porque son como lo más estándar que podemos armar y si alguno quiere hacer alguna variación lo puede tomar esto como referencia así que no hay ningún problema bueno el primer equipo que tengo aquí llevo a a Kohakomai a Yuri Normal a Daos a Stan que Stan sería el finisher de este equipo y en la banca llevaríamos a Gaius y a Kanata por su pasiva más que nada y bueno y ahora vamos a pasar a la descripción para que se entienda el fusionamiento bueno la idea de este equipo es que nosotros podamos alcanzar los 120 hit que se puede ya saqué el cálculo así que si se puede a pesar de que tengamos la arte mística de estos personajes al nivel 1 si se puede y al alcanzar los 120 hit nosotros recibiríamos una bonificación del daño de 260% es mucho la bonificación de daño y la sacaríamos bastante provecho porque al final están dejaremos a Stan con su arte mística para el final y con eso haríamos muchísimo daño así que ya además tendríamos un 31% de daño adicional por las pasivas los personajes de la banca y a eso hay que sumarle el 10% que nosotros le descontamos a la defensa al jefe por lo tanto si podríamos si lo vemos de cierta forma sería al final como un 300% de daño de bonificación de daño para Stan para su arte mística así que va a ser muchísimo muchísimo daño así que está muy bien este equipo en cuanto a generación de hit y tener un personaje que golpee muy fuerte también si tuvieran al Leon X también podrían cambiarlo por Stan pero para eso tendrían que asegurarse de que alguno de estos tres personajes bueno de estos dos más que nada tenga algún dupe para que aumente un poquito más los hits que pueden realizar porque si van a llevar al Leon sin dupe no le va a alcanzar a llegar a los 120 quizás llegan como a los 115 por ahí pero bueno eso sería como una variación también se podría hacer otra variación quitando al Yuri y quedándose con Daos y utilizando algún Daos de algún amigo también se podría usar así pero esto sería como la versión como digo más estándar así que viene bastante bien si es que buscamos eso generar mucho daño esto sería como el equipo estándar ya ustedes lo podrían hacer la variación que ustedes gusten como digo pero bueno vamos a revisar el segundo equipo que se centra más que nada en sobrevivir en resistencia más que nada y bueno llevamos aquí a Ludger a Luke llevamos a Estel a Leon X y en la banca llevaríamos a Visus y a Misela ya ahora voy a poner la descripción bueno con este equipo no se busca hacer una gran cantidad de daño pero aún así vamos a llevar a Leon X porque igual necesitamos hacer daño así que él se puede encargar de eso fácilmente además tiene buena resistencia así que puede aguantar mucho llevaríamos a Ludger para infligir disminución de ataque y de defensa así podemos también sobrevivir un poquito más llevaríamos a Luke por el hecho de que es un personaje de fuego además su arte mística se carga muy rápido y puede generar bastante hit para apoyar un poquito más al Leon Estel no hay mucho que decir obviamente es la healer que nos va a dar aporte si alguien no la tiene puede poner a Kohakumai también le puede venir bien o si no podría poner a Misela a Misela pero prefiero dejar a Misela en la banca que se quede ahí tranquilita porque ella van a dar bonificación de defensa y Bisous va a dar bonificación de vida así que van a venir muy bien tenerlos así en cuanto a variaciones aquí por último si no tienen al Leon X pueden traer a Rey ya no hay problema pueden ponerlo a él a Luke también lo podrían cambiar por algún otro personaje que sea más o menos tanque quizá pero que haga bastante hit ya lo vimos aquí en esta tabla pueden elegir a cualquiera de estos y le vendría bastante bien como reemplazo y Ludger también lo podrían cambiar si es que quisieran por ejemplo poner a a Ruth de Sumer también lo podrían poner pero obviamente lo que buscamos aquí es sobrevivir más que podapa así que eso ya ustedes pueden ver como les queda mejor el equipo así que en fin vamos a revisar el último apartado que nos queda que serían las memorias stone que recomiendo solamente tengo estas tres porque son van a orientar a las personas que es de fuego sé que hay un montón más pero solamente elegía esta nomás pero en Kojakumai su memoria stone da un más 14% de HP a todos los aliados de fuego al nivel 1 sin ningún tipo de dupe la memoria stone de Leon da un más 75% de daño crítico a todos los aliados que usen espada doble ya lamentablemente es el único que usa espada doble en los personajes de fuego así que eso y Rey su memoria stone da 40 puntos de OL a todos los aliados de fuego cuando entran en combate así que también puede estar bastante bien como por último para ayudar al Leon a que se le cargue más rápido el arte mística ya con respecto a las otras memorias stone pues es la recomendación que siempre doy si pueden traer alguna que dé bonificación de daño crítico le puede venir bastante bien alguna que le dé evasión también incluso algunas que le den bonificación de vida o defensa como por ejemplo las de Ruka que tenemos en el evento actual también le puede venir bastante bien y eso memoria stone que aumente la probabilidad de crítico no las recomiendo mucho la verdad les sacamos más provecho algunas que den a las que dan daño crítico simplemente pero si alguien las quiere usar alguna también está bastante bien y eso vamos a quitar esto bueno aquí ya vimos bastantes recomendaciones no sé si se me habrá quedado algo fuera ahí me lo pueden decir en los comentarios pero creo que quedó bastante claro a lo las opciones que tenemos así que vamos a dejar el vídeo hasta acá yo creo que para la próxima array para la array de elemento viento voy a traer una guía similar así que si están interesados van a ir bastante bien así que vamos a dejar el vídeo hasta acá ya saben ya si les gusta este tipo de contenido se agradecería mucho un like si se quieren suscribir y la gente que no lo esté también se agradecería un montón y ya saben ya que subo vídeos de lunes a sábado así que mañana no va a haber vídeo lamentablemente y si quieren estar atentos a los vídeos que voy subiendo le pueden dar click a la campanita y bueno nos vamos a ver entonces para el lunes con las noticias stock que se nos vienen y van a venir bastantes noticias al parecer y eso que estén todos muy bien cuídense y nos vemos hasta luego Bye Chau